La, 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 la 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 Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha concedido el pueblo de la nación. Hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiéndote, sí. Por cierto, sí. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo quisiera cerrar este encuentro con alguna reflexión. Justamente por tratarse de esta síntesis hecha entre un futuro que se cierra, entre un futuro que se cierra, entre un pasado que se cierra y un futuro que se abre. No sentirse defraudado porque, dice, ¿y acá están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden bien. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Una lucha frente a la cual queda una sola alternativa, el exterminio total del enemigo. ¿Quiénes son los que impulsan para que aparezcan los militares? Los militares no llaman a Martínez de Hoz. Es al revés. Martínez de Hoz es el representante del poder económico, del establishment. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Albo, bras, persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Durante su gestión la industria nacional quedó prácticamente destruida. Viste que murió Martínez de Hoz. ¿Sabes quién firmó los obituarios el fin de semana? ¿Quién saludó? ¿Quién saludó? ¿Quién dedicó? Carlos Blackier, Ledesma, ¿te suena Ledesma? El apagón de Ledesma, Jujuy. Sí, Tukum, Jujuy, Azúcar. Jujuy, Jujuy, ¿no? Apagaron a propósito toda la ciudad de Ledesma para hacer volar a 400 sindicalistas. Juan Bautista el Tata Joffre. Carlos Pagni, un periodista muy conocido del diario La Nación, que trató hace poco de judeo-marxista a un viceministro. Te guste o no, lo trató de judeo-marxista. Aviso fúnebrez, obituario a Martínez de Hoz. Carlos Pagni, de La Nación. Jorge Rafael Videla. Acá se ve la pata civil de la dictadura. Quienes apoyaban y quienes llamaban al partido militar todo el tiempo. Esto no fue una dictadura militar solamente, ¿no? Hubo políticos, hubo empresas. Hubo empresas, hubo, bueno, sectores de los medios de comunicación. Hago votos por la felicidad de cada uno y fundamentalmente para que la prensa argentina sea lo que todos debemos, lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable. Por aquellos días los medios colaboraron mucho para que se instalaran términos como extremistas, penetración marxista, subversión, palabras que lamentablemente todavía están latentes en el pensamiento de algunos. Una prensa libre porque es responsable. Una nota publicada el 1 de diciembre de 1977, Diario Clarín. La ardua recuperación, se llama el título. Y diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. El spa donde iban los llamados subversivos. Soy aquí inaugurada en la planta de papel fronza. El spa donde iban los llamados subversivos. Cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. ¡Argentina! ¡Argentina! A pocos metros del Estadio Monumental, estaban aullando los presos bajo torturas. ¡El mejor mundial! ¡Organización extraordinaria! Y a pocos metros, se les metían inyecciones, los envolvían en bolsas para tirarlos al mar y que se los comieran los tiburones. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados, arrojándolos al mar desde aviones navales. No trasladar en los vuelos a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, sino que se esperaba que diesen a luz, manteniéndolas en unas habitaciones especiales que estaban para ellas. Y recién después del nacimiento, se las mataban a través de los vuelos. A los niños, en general, no se les daba a los familiares. Entonces, esos chicos, había que rescatarlos y llevarlos a familias bien nacidas. Y a familiares de oficiales, o amigos de oficiales, o de la Armada, o de otras fuerzas. En presencia del juez, con el antropólogo, los chicos jóvenes que parecía todo un ritual corriendo a la tierra, la vi. La vi a Laura. Los huesitos de Laura. El pelo de Laura. La ropa que tenía puesta. Y las palabras del doctor Clay Snow, que me llama a parte y me dice, Estela, tú eres abuela. Porque los huesitos de la pelvis tenían las marquitas del embarazo. Ahí terminé de hacer el duelo. Si yo te saco un hijo a vos, y se lo doy a otra persona, eso no entra dentro de una acción bélica. Lamentablemente hubo muy poquitos casos. Y eso los bebés se los daban... Muchos casos. No, no, no. Más de uno es un montón. Pero estoy muy orgullosa de defender esa causa. Y bueno, parece que le molestó... ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés. Los bebés quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos. Antes de que estallara la vergüenza. Usted me preguntará por qué cantamos. Agrupaciones de izquierda, de los partidos políticos y distintas organizaciones, derechos humanos, centros de estudiantes, que se han dado cita aquí para formar parte de esta manifestación. Antes, el 24 de marzo, era de los organismos y de todo el pueblo que se predisponía a acompañar a las madres y a los organismos en conjunto y a tener memoria. Hoy se amplía también las posibilidades de que la toma de conciencia de una sociedad se vaya enriqueciendo y vaya teniendo un estatus necesario para que nunca más volvamos a tener esto. Realmente es multitudinario el acto en el día de hoy. Los chicos que participan, por supuesto, las familias completas, gente que participa del acto de absolutamente todas las edades. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militares de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. ¡Adiós! La 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 Gracias por ver el video.